Ananda y sus compañeros. El Venerable Sariputra era, de entre todos los monjes, el amigo más cercano de Ananda. No parece haber existido una relación cercana entre Ananda y su hermanastro Anuruda, pues éste prefería la soledad, mientras que Ananda apreciaba la compañía. Sariputra era el discípulo que se parecía más al Buda y con el que podía conversar como con el Buda. Es notable que Sariputra y Ananda habían sido los únicos, entre todos los monjes, en recibir los títulos honoríficos del Buda. Sariputra era llamado el rector del Dharma y Ananda su guardián y tesorero. Podemos ver lo complementario de sus roles. Sariputra, el león, era el maestro activo y Ananda era el tesorero, el conservador. La manera de actuar de Ananda se parecía más a la de Mahamogayana, que protegía a los seres como una madre. Ananda y Sariputra trabajaban a menudo en equipo. Ellos visitaron dos veces al benefactor laico Anatha Pindika, enfermo, y se ocuparon de la controversia de los monjes de Kosambi. Ellos debatían mucho del Dharma entre ellos. Su amistad era tan fuerte que, cuando Sariputra accede al Nirvana final, Ananda, a pesar de su experiencia de la meditación, sintió que se caía en un abismo. Todo se volvió sombrío alrededor. Las enseñanzas ahora me parecen oscuras. Mi noble amigo se ha ido, y todas las cosas están rodeadas de tinieblas. Su cuerpo había perdido la fuerza e incluso el apoyo del Dharma parecía que había desaparecido en ese momento. Tal era el impacto del mensaje de la muerte, y entonces el Buda lo consuela. Él lo hizo reflexionar a Ananda. ¿Sariputra le había quitado su propia virtud, la meditación, la sabiduría, la liberación, o el conocimiento de la liberación? Ananda tuvo que aceptar que todo eso, que era lo más importante, no había cambiado. Pero él añade que Sariputra había sido un compañero tan servicial y amistoso para él y los demás. El Buda de nuevo recuerda a Ananda eso que él, el Buda, siempre había enseñado. Nada de lo que aparece puede permanecer para siempre. La muerte de Sariputra era, con respeto a los demás discípulos, comparable a cortar la rama principal de un gran árbol. Sin embargo, eso debería ser una razón suplementaria para centrarse en sí mismo y no en otra persona, ser su propia isla y su propio refugio. Un día, el venerable Banjisa acompaña a Ananda al palacio del rey, en donde él debía enseñar el dharma a las mujeres del harén. Banjisa, al parecer, tenía un temperamento fuertemente inclinado hacia la sensualidad. Entonces, el deseo le invadió cuando vio a las mujeres seductoras del palacio vestidas con sus más bonitos vestidos. De repente, sintió que el celibato monástico, el que había acogido de buena gana, lo aplastaba como una losa de plomo. La idea de devolver su ropa monástica y abandonarse al placer devastaba su mente. En cuanto pudieron hablar en privado, Banjisa compartió su angustia con Ananda, suplicándole que la ayudase y guiase. Ya que él era el poeta más eminente de la sanga, se dirige a Ananda en verso, al cual nombra por su nombre del clan Gotama. Yo ardo de deseo sensual, mi mente está envuelta en llamas. Dime, por favor, cómo apagarlas. Por compasión, Gotama. Ananda le respondió con estos versos. Es por una inversión de percepción que tu mente está envuelta en llamas. Da la espalda a la belleza, aspecto ligado al deseo sensual. Mira los agregados como extraños. Míralos como sufrimientos, no como una entidad. Apaga el poderoso fuego del deseo. Deja de encenderte una y otra vez. Desarrolla la meditación sobre lo repugnante. La mente unificada, bien concentrada, que tu atención se focalice en el cuerpo. Úndete en la desilusión. Desarrolla la meditación sin señales. Descarta la tendencia a la vanidad. Después, atravesando la vanidad, harás tu camino con el corazón en paz. Ananda muestra a Vangisa que él no paraba de alimentar el deseo sensual, focalizando su percepción sobre el aspecto superficial del encanto femenino. La fascinación por la belleza le creaba un sentimiento de que algo faltaba y esto traducía el cansancio de la mente en una especie de rechazo por la vida ascética. Vangisa debía contemplar tranquilamente esas cosas que le parecían bellas y deseables. Tenía que disecar el cuerpo con el escalpelo de la penetración meditativa para descubrir la angustia y la miseria escondidas bajo esa apariencia encantadora. Es así que su deseo se apagaría y que él podría permanecer fuerte e invencible en medio de las tentaciones del gozo profano. El monje Changna se sentía acosado por las dudas en lo que concernía al Dharma. Mientras vivía el Buda, él había sido un bhikkhu obstinado, testarudo y difícil de educar. Pero, después del paranirvana del Buda, un irresistible sentimiento de urgencia lo había invadido. A pesar de su humilde búsqueda de instrucciones en los otros monjes, él no progresaba de manera satisfactoria. Podía comprender que los cinco agregados eran impermanentes, pero, en cuanto intentaba contemplar el no-yo, él se congelaba, golpeado por el pensamiento aterrador de que el nirvana sería la destrucción de su precioso ego. Entonces, fue a pedir consejo a Ananda. Este le manifiesta su alegría porque Changna había renunciado a su obstinación y empezaba a buscar seriamente cómo comprender el Dharma. Changna se sintió feliz y permaneció muy atento a la exposición que Ananda le dio sobre la enseñanza del Buda a Kasa Nagota sobre la manera de trascender los dos extremos de la existencia y la no-existencia. Cuando Ananda terminó su explicación, Changna había alcanzado el camino de la entrada en la corriente y el fruto. Después de eso, él exclama que era maravilloso tener como maestros amigos tan sabios. Finalmente, él ya estaba sólidamente establecido en el Dharma. Conversaciones con el Buda Ananda casi siempre estaba presente cuando el Buda enseñaba y las raras enseñanzas que el Buda otorgaba en su ausencia le fueron después repetidas a Ananda. El Buda formulaba a menudo al venerable Ananda preguntas sobre las enseñanzas destinadas a hacerlo progresar espiritualmente o para que fuese la ocasión de una enseñanza para todos los monjes presentes. Es más estimulante para los auditores escuchar a dos expertos debatir sobre un tema que escuchar hablar a uno solo de ellos. El Buda propicia varias veces la ocasión de una enseñanza cuando llegaba a un lugar. Un ser plenamente iluminado no sonríe sin una razón. Ananda lo sabía. Él comprendía entonces inmediatamente que era una buena razón para preguntarle el motivo de su sonrisa. El Buda entonces daba una explicación detallada de un incidente del pasado, una historia de los jataka que se había desarrollado allí. Las conversaciones propiciadas por Ananda preguntándole al Buda son más numerosas que las que había comenzado el Buda. Ananda pregunta, por ejemplo, si existía un perfume levantándose en contra de la dirección del viento diferente al de las flores. La respuesta fue, el perfume de quien ha acogido el triple refugio y es virtuoso y generoso. En otra ocasión, Ananda pregunta, ¿cómo se podía vivir feliz en la sanga? La respuesta fue, siendo virtuoso sin criticar a los demás a causa de su falta de virtud, vigilándose sin vigilar a los demás, no preocupándose de la falta de popularidad y obteniendo sin dificultad las cuatro absorciones meditativas y, para finalizar, volviéndose un Arhat. Ananda pregunta, ¿de qué sirve la virtud y qué beneficios aporta? Ella nos trae la alegría por los pensamientos y acciones virtuosos, la felicidad por el progreso efectuado y nos anima a seguir practicando. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? El corazón se regocija, nos sentimos inclinados hacia la dicha perfecta y de ello resulta la calma profunda y la visión superior. Es así que Ananda se informaba sobre numerosos aspectos del Dharma. Ananda a veces compartía con el Buda sus opiniones, con el propósito de que el Buda las aceptase o corrigiese. Es así que un día fue a buscar al Buda para decirle, Me parece, señor, que una buena amistad es la mitad de una vida santa. De manera inesperada, el Buda lo contradice. No hables así, Ananda, una noble amistad es más que la mitad de una vida santa. Ella es toda la vida santa. ¿Qué sería de la vida santa si no viniesen todos a ver al Buda, su mejor amigo, para que les indicase la vía justa? La observación más conocida de Ananda debe de ser seguramente la afirmación por la cual la obra Mahanidana Suttanta, la gran enseñanza sobre la causalidad, dice esto. El origen condicionado, señor, es muy profundo, pero para mí eso parece muy claro. De nuevo, el Buda está en desacuerdo. No, Ananda, no es así. Este origen condicionado es profundo y aparece profundo. Es verdaderamente muy difícil de penetrar. No habiendo comprendido y penetrado ese único principio, los seres están prisioneros en el ciclo de nacimientos y muertes y no pueden encontrar la manera de liberarse. Después, el Buda explica a Ananda el origen condicionado y sus múltiples aspectos. Ananda vio un día a un arquero realizar una proeza extraordinaria. Le dijo al Buda hasta qué punto había estado impresionado. Él era originario de la casta de guerreros y apreciaba esa exhibición de habilidad marcial. El Buda se sirvió de este testimonio para relatar una analogía. Es más difícil comprender y penetrar las cuatro nobles verdades, dijo, que de acertar con una flecha la punta de un cabello cortado en siete. Otro relato cuenta que Ananda un día vio pasar al famoso brahman Hanu Soni, discípulo del Buda, avanzando con su espléndido carro blanco. Él escuchó a la multitud exclamar que el carro del brahman era el más bello de todos. Cuando se lo dijo al Buda, Ananda le pregunta cómo se podría describir el mejor carro según el Dharma. El Buda describió el vehículo para el Nirvana por medio de una comparación detallada. La fe y la sabiduría son las bestias de tiro, la moral es el freno, la vigilancia el cochero, la meditación es el eje, la energía las ruedas, la ecuanimidad es el equilibrio, el renunciamiento es el chasis, las armas son el amor, la benevolencia y la soledad y la paciencia es la armadura. Las vidas anteriores de Ananda La primera aspiración de Ananda para ser un gran discípulo nació con el Buda Padu Mutara en un pasado antiguo de 100.000 leones. El Buda Padu Mutara era el hijo del rey Nanda, que residía en la ciudad real de Hansabati. Su hermano más joven era el príncipe heredero Sumana Kumara, que reinaba sobre una fortaleza que le había dado su padre. Cuando el Buda permanecía en la capital con su séquito de 100.000 monjes, Sumana Kumara fue a controlar una revuelta en una región fronteriza por orden de su padre. A su vuelta, éste le otorga un privilegio y el príncipe eligió que hiciese venir al Buda y su séquito a su propia ciudad y así servirles durante los tres meses del retiro de la estación de lluvias. El príncipe había sido particularmente impresionado por el servidor personal del Buda, un monje llamado Sumana. A él le observa de cerca durante esa estación de lluvias. Al final de los tres meses, durante los cuales Sumana había satisfecho todas las necesidades del Buda y la Sangha y les había servido con gran devoción, el príncipe se posterna a los pies del Buda y dedica sus méritos a la obtención futura del puesto de servidor personal de un ser plenamente iluminado. Mirando hacia el futuro, el Buda le dijo que su deseo se realizaría dentro de 100.000 leones cuando enseñara el Buda Gotama. Desde ese día, Sumana Kumara tuvo la impresión de caminar detrás del Buda Gotama, llevando su tazón y su traje de ceremonias. En los jatakas, a menudo se encuentran personajes notables identificados como encarnaciones anteriores de Ananda. Lo más asombroso en esos relatos es la relación muy cercana de Ananda y el Bodhisattva, el futuro Buda Gotama, siendo a menudo el hermano, el hijo, el padre, el servidor, el colega o el amigo. Los tres ejemplos de vidas anteriores relatadas más adelante remarcan los esfuerzos que él hizo para ser virtuoso. Un estudio de todos los jatakas mostraba que raramente él fue un deva o un animal, pero fue muy a menudo un ser humano. En eso se diferencia de Anuruda, que aparece casi siempre como un deva, y con Devadatta, que casi siempre fue un animal. Ananda y el Bodhisattva eran primos, nacidos entre los parias o kandhalas. La fumigación de los lugares malolientes era su trabajo. Con el fin de escapar del desprecio que sufrían, ellos se disfrazaron de jóvenes brahmanes y fueron a la universidad de Takashila para estudiar. Su engaño fue descubierto y sus compañeros los molieron a golpes. Un hombre sabio y bueno ordena a los estudiantes que parasen de golpearlos y aconseja a los dos parias que se volviesen ascetas. Ellos siguieron ese consejo y, cuando llegó su hora, murieron. A causa de su engaño, renacieron como hijos de una cierva. Inseparables, ellos murieron al mismo tiempo a causa de las flechas de un cazador. En su siguiente vida, fueron halcones marinos y murieron también a causa de un cazador. Ahí finalizaron sus existencias inferiores. Ananda después renació como hijo de un rey y el Bodhisattva como hijo del Capellán Real. Aunque Ananda tenía un rango superior, según la hierarquía de este mundo, el Bodhisattva tenía más capacidades innatas. Él podía también recordar tres existencias precedentes, mientras que Ananda recordaba solo su vida como paria. A los 16 años, el Bodhisattva se volvió un asceta que se esforzaba sinceramente, y Ananda se volvió un rey. Más tarde, el Bodhisattva fue a visitar al rey. Él elogió la felicidad del ascetismo y explica el carácter insatisfactorio del mundo de los sentidos. Ananda reconoció que él era consciente de eso, pero no podía deshacerse de sus deseos que lo ataban firmemente, como el pantano atrapa al elefante. El Bodhisattva le hizo comprender que incluso un rey podía practicar la virtud, no poniendo impuestos injustos o ayudando a los ascetas y los lamas, por ejemplo. Cuando pasiones violentas surgiesen en él, debería recordar a su madre. Él había sido un bebé totalmente indefenso y, sin los cuidados maternales, jamás hubiese llegado a ser un rey. Ananda decide entonces hacerse asceta y los dos llegaron a renacer en el mundo de Brahma. Hataka 421 El Bodhisattva fue un obrero pobre que se esforzaba por respetar los días de Uposata. Estos son días de observancias religiosas particulares. Los Uposatas mayores son los días de la luna llena y luna nueva del mes lunar. Los Uposatas menores corresponden a los dos cuartos de la luna. De ahí, obtiene un renacimiento como rey. En su reino vivía Ananda. Cargador de agua, su única riqueza era una moneda que él había escondido bajo una piedra. Cuando la gente de la ciudad organizó una fiesta, la esposa del cargador de agua le pregunta si tenía dinero. Él le respondió que tenía una moneda y ella le pide que fuese a buscarla. Ella había ahorrado otra moneda. De esta manera, dijo ella, podrían comprar guirnaldas de flores, incienso y bebidas. Ananda se puso en camino, a pesar del calor del mediodía, feliz pensando en ir a una fiesta. Cuando pasó delante de la corte del Palacio Real, él cantaba. El rey lo escuchó y le pregunta la razón de su alegría. Él le respondió que no sentía el calor, pues estaba emocionado con un fuerte deseo. Y le cuenta todo. El rey le pregunta a cuánto se elevaba su tesoro. ¿Cien mil monedas, quizás? Cuando escuchó que se trataba de una sola moneda, él exclama, que Ananda no camine bajo este sol, pues él le daría esta moneda. Ananda respondió que iría a buscar su propia moneda. El rey empezó a jugar y llegó a ofrecerle millones de monedas, incluso el puesto de virrey. Pero Ananda no quería abandonar su moneda. Solo cuando le propone compartir con él, el reino acepta su ofrecimiento. El reino fue compartido y Ananda fue llamado el rey que solo tiene una moneda. Un día, los dos reyes fueron a cazar. Cuando se sintieron cansados, el bodhisattva apoya su cabeza sobre la ropa de su amigo y se durmió. Entonces, a Ananda se le pasó por la cabeza la idea de matar al rey y reinar solo. Él ya tenía levantada su espada cuando recordó hasta qué punto él, el pobre aldeano, le debía reconocimiento al rey y que era una gran maldad permitir que un pensamiento de asesinato surgiese en su mente. Volvió a guardar su espada, pero de nuevo, una segunda vez, incluso una tercera, le invadió el mismo deseo de matarlo. Comprendiendo que este pensamiento podría elevarse una y otra vez y que él se arriesgaba a cumplirlo, tira su espada a lo lejos, despierta al rey, se posterna delante de él y le pide perdón. El bodhisattva le perdona y le dice que él podía quedarse con todo su reino y que él se contentaba con ser virrey. Ananda le responde que ya no sentía deseos de poder. Él deseaba volverse un asceta. Había visto la causa del deseo y su crecimiento y deseaba erradicarlo. Fue a los Himalayas y practica la meditación. El bodhisattva permanece en el mundo profano. Jataka 282 El bodhisattva era un rey justo y bueno de Benarés que practicaba las virtudes reales. Él distribuía limosnas, seguía los preceptos éticos, respetaba los días de Uposata, pero sin embargo, uno de sus ministros tuvo una aventura en su harén. Cuando lo atraparon, el buen rey renuncia a la pena capital y se contenta con desterrarlo, permitiéndole partir con su familia y su fortuna. El ministro se fue a vivir a la corte del rey vecino que era Ananda. Cuando se volvió, el hombre de confianza del rey le dijo que sería fácil conquistar Benarés pues su rey era demasiado compasivo. Sin embargo, Ananda desconfiaba pues conocía bien el poder y la fuerza de Benarés. El ministro le propone intentarlo, destruir una aldea del reino de Benarés. Si algunos de sus hombres serán hechos prisioneros, el bodhisattva, sin dudarlo, los recompensaría. Y así, cuando los merodeadores fueron llevados delante de él y que ellos se lamentaron de haber invadido la aldea a causa del hambre, él les da dinero. Eso convenció a Ananda de la veracidad de las palabras traidoras del ministro. Entonces, invadió Benarés. El comandante en jefe de la armada quiso defender el reino del bodhisattva, pero este dijo que no deseaba ser una causa de daños para otros. Si el otro rey quería su reino, que se lo quedase. Él deja que Ananda lo hiciese prisionero y lo encerrara en la prisión. Allí, él practica la meditación del amor y la compasión hacia el lábido rey Ananda, que sufría de una fiebre y era atormentado por la culpabilidad. Ananda le solicita su perdón al rey y le devuelve su reino y jura que sería su aliado desde ese momento. El bodhisattva sube de nuevo a su trono y habla a sus ministros sobre los méritos y beneficios de la no violencia. Haber conseguido la paz con los invasores había evitado centenas de muertes sobre el campo de batalla. después, él abdica, se volvió un asceta y llegó al mundo de Brahma. En cuanto a Ananda, él sigue siendo rey. Los últimos días del Buda El Sutra más importante que ilustra la relación de Ananda con el Buda es el Maja Paranirvana Sutra, la crónica de los últimos días del Buda y de su acceso al Nirvana. Este relato está impregnado de una atmósfera particular, la de la separación especialmente dolorosa Parananda. Ahí empezó el declive del Dharma que desaparecerá a medida que se alejará el tiempo en que vivía el Buda hasta que un nuevo Buda aparezca. Todo ese texto es, por decirlo así, una exhortación a practicar el Dharma mientras que aún es posible. Refleja una vez más la personalidad de Ananda. Es por esa razón que vamos a seguir el desarrollo del Sutra interesándonos más especialmente en los pasajes que hablan de Ananda. El primer capítulo del Sutra comienza en Rajagaja, la capital de Magadha. Siete años antes de Badatta había fracasado en su tentativa de crear un cisma en la Sanga. El rey Ahatasatu reinaba aún en Magadha. El rey Pasenadi de Kosala acababa de ser derrocado y el clan Shakya había conocido un fin trágico durante el cual muchos conocidos de Ananda habían sido asesinados. tres clanes guerreros reputados vivían en esa época al norte del Ganges cerca de los Himalayas. Los Colilla, los Maya y los Bajian todos relativamente independientes del rey Ahatasatu. Este quería destruir a los Bajian y así incluir su territorio en su imperio creciente. No pudiendo impedir la ruina de los Shakya que no se habían integrado en su Sangha y que debían pagar una deuda kármica el Buda ayuda a los Bajian y también más tarde y de manera indirecta a los Maya. Ese es el contexto político exterior de los últimos años de la vida del Buda. Las cosas ocurrieron precisamente como sigue. El rey Ahatasatu ordena a su ministro Vasakara que fuese a ver al Buda para hablarle de su intención de entrar en guerra contra los Bajian. Mientras que él entregaba su mensaje el venerable Ananda estaba detrás del Buda abanicándolo. Girándose hacia Ananda el iluminado le pregunta siete cosas sobre el modo de vida y la personalidad de los Bajian. En respuesta a esas preguntas Ananda declara que los Bajian se reunían a menudo y deliberaban pacíficamente. No rechazaban sus leyes antiguas, seguían las recomendaciones de sus ancianos, no raptaban a las mujeres, honoraban los templos y altares, no habían derogado las donaciones a los lugares sagrados y protegían y acogían a todos los monjes y ascetas auténticos. Con esas siete cualidades, dijo el Buda, podríamos esperar la prosperidad de los Bajian, no su declive. El ministro del Rey respondió que una única cualidad de esas era suficiente para asegurar la perennidad de la existencia de su clan. Mientras que los Bajian respetaran esas reglas, le sería imposible al Rey conquistarlos, a menos que hubiesen peleas internas o traición. Basakara se fue con esa certeza y le dice al Rey que era mejor no entrar en guerra contra los Bajian. Los indios de ese tiempo tenían tanta confianza en la fuerza espiritual de un pueblo que la alusión a una superioridad moral era suficiente para impedir una guerra. El Rey tendría la posibilidad de vencer a los Bajian solamente mucho más tarde, después del fallecimiento del Buda, únicamente porque ellos fueron perdiendo su integridad moral. Esta discusión altamente política fue la ocasión para el Buda de pedir a Ananda que reuniese a todos los monjes de alrededor. Él quería hablarles de siete acciones que permitirían a la Sangha florecer. Los monjes deben reunirse frecuentemente y deben de debatir pacíficamente de sus asuntos. no deben crear nuevas reglas sino que deben obedecer las antiguas. Deben honorar a los venerables de la Sangha y deben de tener en cuenta sus consejos. Deben resistirse al deseo, amar la soledad y practicar la vigilancia todo el tiempo y así atraer a personas con los mismos intereses y hacer que los que ya viven la vida santa se sientan satisfechos. Después de haberse dirigido así a los monjes, el Buda les resume la enseñanza que aparece a menudo en el Sutra. Esa es la virtud, esa es la concentración, esa es la sabiduría. La concentración, reforzada por la virtud, produce grandes beneficios y grandes frutos. La sabiduría, reforzada por la concentración, produce grandes beneficios y grandes frutos. La mente, reforzada por la sabiduría, se libera de todas las manchas, las del deseo sensual, del deseo del devenir y la mancha de la ignorancia. Después de esta exhortación, el Buda comienza su último viaje. Él siempre iba allí en donde las personas estaban preparadas para comprender el Dharma, allí en donde era necesario corregir sus errores, allí en donde la fuerza bruta podía ser derrotada. Este último viaje le condujo primero en dirección al Ganges, a Nalanda, que más tarde se convirtió un centro de enseñanza budista famoso. Esta ciudad estaba más cerca del lugar de nacimiento de Sariputra y es ahí que éste se despidió del Buda. Él deseaba permanecer un tiempo allí para enseñar el Dharma a su madre antes de llegar al Nirvana final. Despidiéndose, este gran discípulo pronuncia de nuevo el elogio del Buda. Es evidente para mí, Señor, que nadie es más sabio que Tú. Después, el Iluminado se fue para Besalí en compañía de muchos monjes. Esta ciudad era la capital de los Bajian, de los que él había alabado la virtud y había protegido del ataque del rey a Hattasatú. Allí, recibió cuidados por una enfermedad mortal que él reprime con el único poder de su voluntad, pues no deseaba morir sin haber reunido una vez más a sus discípulos. Un Buda puede ponerse enfermo a causa de las imperfecciones corporales, pero su voluntad puede controlar la enfermedad gracias a su perfección espiritual. La enfermedad del Buda había desolado a Ananda, hasta el punto que no podía reflexionar correctamente. Él dijo al Buda que había encontrado consuelo en el pensamiento de que el iluminado seguramente no entraría al nirvana final sin haber dado algunas reglas monásticas a los monjes. El Buda rechaza esa idea. ¿Qué es lo que la sanga aún espera de mí, Ananda? He enseñado el Dharma sin establecer en la doctrina una distinción entre lo esotérico y lo exotérico. Nada ha sido retenido por el Tathagata como en el puño cerrado de un maestro. Quien piense que debe ser el que dirija la sanga de los monjes o cree que la sanga de los monjes depende de él, ese debería dar las últimas instrucciones. Pero el Tathagata no piensa así. Entonces, ¿qué instrucciones tendría que dar a la sanga de monjes? El Buda continuó, Yo tengo casi 80 años ahora, Ananda. He llegado al término de mi vida y solo puedo seguir manteniendo este cuerpo con dificultad, igual que se mantiene un viejo carro roto. Mi cuerpo solo se siente bien cuando penetro en la liberación sin señales de la mente y me baño. sin embargo, el Buda le da inmediatamente a Ananda un antídoto para la tristeza provocada por estas palabras. Ananda, cada uno de vosotros debe de ser una isla para sí mismo, debe permanecer en sí mismo como en un refugio y sin otro refugio que ese, cada uno de vosotros debe de hacer del Dharma su isla, debe permanecer con el Dharma como refugio y sin otro refugio que ese. El tercer capítulo del Sutra ocurre en Vesali en donde el Buda permanecía durante el retiro de la estación de lluvias. Un día después de la lluvia él ordena a Ananda que cogiese una estera y que lo acompañase al templo de Kapala para pasar la jornada en meditación. Cuando estuvieron sentados el bendito contempla el bello paisaje que se extendía delante de él y le recuerda a Ananda los numerosos bellos lugares cercanos. La razón de esta descripción aparentemente sin motivo del campo aparecerá después. Después el Buda habla. El que ha desarrollado las cuatro vías hacia los poderes psíquicos se funde en ellos y hace de ellos su vehículo. Puede si lo desea vivir todo un eón o lo que quede de él. El Tatagata ha hecho todo eso y podría si fuese solicitado vivir hasta el final de este eón. Ananda a pesar de esta alusión alta y clara que coincidía ciertamente con su propio deseo no le ruega al Buda que permaneciese en vida por compasión hacia todos los seres. Una primera vez y después una segunda y una tercera vez el Buda se dirige así a Ananda. En ningún momento Ananda comprendió la alusión. En su confusión su mente había sido atrapada por Mara que aún tenía un cierto poder sobre él. En ese instante Ananda siempre tan atento había perdido su vigilancia lo que antes sólo le había ocurrido en ocasiones sin importancia. Estaba tan absorto en el placer de estar en compañía del Buda que la alusión del maestro no pudo penetrar su mente. Quizás el profundo apego que sentía hacia el Buda reforzado por esa tarde y el maravilloso paisaje le impidió responder de manera apropiada. Si Mara no hubiese intervenido Ananda hubiese pedido al Buda que aceptase el fardo de una prolongación a su vida y el Buda hubiese consentido hacerlo por compasión hacia el mundo. Pero Mara temiendo que innumerables seres escapasen a su influencia se apresura a intervenir y el curso de la historia fue sellado. Esta escena tan desgarradora pertenece a los misterios del canon Pali Continuemos el relato El Buda envía a Ananda que fue a sentarse bajo un árbol cercano y comienza a meditar Entonces delante del Buda apareció Mara que le recordó una promesa hecha 45 años antes inmediatamente después de su iluminación Mara en esa época había pedido al Buda que entrase en el Nirvana final y no enseñase El Buda le contestó que él no moriría antes de haber perfectamente formado e instruido a los monjes las monjas los fieles laicos hombres y mujeres que él no se iría antes de que la vida santa fuese bien establecida Todo eso había sido realizado ahora y Mara venía a recordarle que era el momento de cumplir su promesa El Buda le respondió No te preocupes Mara el Paranirvana del Tathagata ocurrirá pronto En unos tres meses el Tathagata fallecerá Después en plena y clara conciencia el bendito abandona su voluntad de continuar viviendo En el mismo instante en que lo hizo la tierra tembló y el trueno se escuchó en el cielo Ese fue el poderoso impacto sobre los elementos naturales a causa del hecho de que él renunciase a utilizarlos como soporte de vida Habiendo sentido el temblor de tierra y escuchado el trueno Ananda pregunta la causa al Buda Este respondió que existían ocho razones para que la tierra tiemble La primera es el desplazamiento de grandes fuerzas La segunda es el acceso a un cierto tipo de meditación de un monje o un brahman que posea poderes sobrehumanos Los otros seis son la concepción el nacimiento la iluminación la iluminación la primera enseñanza del Dharma la renuncia a la voluntad de vivir y el nirvana final de un Buda Ahí podemos ver la profundidad de la relación entre un Buda el más elevado de todos los seres y todo el cosmos Las presentaciones que siguen tratando sobre las ocho clases de asambleas las ocho áreas de dominio y las ocho liberaciones parecen ser una divagación Después de haber ayudado a Ananda a orientarse hacia el camino de la iluminación el Buda cuenta como 25 años antes él le había dicho a Mara que él no llegaría al nirvana final mientras el Dharma no fuese firmemente establecido Ahora Mara se le había aparecido Él le había anunciado que no viviría más de tres meses Entonces ahora había renunciado a vivir Esa era la causa del temblor de tierra Entonces sin una sombra de vacilación Ananda suplica tres veces al iluminado que permaneciese durante todo el león Pero el Buda respondió que el momento oportuno para esa decisión había pasado Cuando Ananda insiste por tercera vez el Buda lo interroga Ananda ¿Confías en la iluminación del Tathagata? Ananda le respondió afirmativamente y el Buda le pregunta ¿Por qué entonces Ananda te obstinas contra el Tathagata por tres veces? Después el Buda le hace comprender a Ananda que él había dejado pasar la ocasión La culpa es tuya Ananda tú has fallado pues ha sido incapaz de aprovechar la alusión evidente hecha por el Tathagata y no le pediste que se quedara Si lo hubieses hecho Ananda el Tathagata lo habría rechazado dos veces pero a la tercera vez lo hubiese aceptado Después le recuerda a Ananda que aparte de esa ocasión él le había también dicho en 15 ocasiones que él podría permanecer en la tierra durante un eón entero pero que a cada vez Ananda permaneció en silencio Finalmente el Buda termina con una amonestación sobre la impermanencia Yo no te he enseñado desde el principio que para todo lo que es querido y apreciado habrá separación y ruptura Lo que ha nacido ha venido a la existencia condicionado y sujeto al declive no podemos impedir su disolución Además es imposible para un Tathagata retirar su promesa En tres meses él llegará al Nirvana final Después de lo cual él pide a Ananda que reuniese a todos los monjes Se dirige a ellos los exhorta a estudiar y a practicar el Dharma para que esta vida santa pueda continuar mucho tiempo para el bienestar y la felicidad de muchos por compasión hacia el mundo para el bienestar la salud y felicidad de los Devas y los humanos Él finaliza su sermón anunciando De aquí a tres meses el Paranirvana del Tathagata ocurrirá Después le recitó unos versos para meditar mi edad mi edad ha llegado a su final poco tiempo me queda de vida yéndome voy a dejaros contando sólo conmigo mismo debéis ser sinceros monjes atentos y virtuosos firmemente diligentes cuidad de vuestra mente el que permanece siempre atento en ese Dharma y esa disciplina abandonará el errar de nacimientos y pondrá fin al sufrimiento la cuarta sección del Sutra nos dice que el Buda se puso en camino después del retiro de la estación de lluvias diciendo que no volvería a Besali en camino él retomó para los monjes los temas que había ya expuesto anteriormente declara que ellos deberían recorrer ese largo ciclo de renacimientos porque no habían penetrado las cuatro cualidades de un ser noble la noble virtud la noble concentración la noble sabiduría la noble entrega y él insiste de nuevo como a menudo durante ese último viaje sobre la concentración reforzada por la virtud y la sabiduría reforzada por la concentración en el siguiente lugar de reposo él explica a los monjes cómo comportarse si una persona pretendiera repetir sus palabras deberían recordar esas frases y buscar cómo verificarlas en el vinaya o confirmarlas con los sutras si no pudiesen encontrarlas debería sacar la conclusión de que esas frases eran mal recordadas por esa persona y rechazarlas esta advertencia era extremadamente importante para la transmisión fiel de sus palabras gracias a eso podemos aún hoy diferenciar entre las palabras del Buda y los textos poscanónicos o apócrifos el Buda viaja después a la provincia de los maya el clan guerrero más cercano a los himalayas puede que también fuese a sabatí pues allí pues fue allí que él recibió la noticia del fallecimiento de Sariputra en el país de los maya los vecinos de los saquia el orfebre Kunda invita al Buda y a sus monjes a comer el plato principal era una comida llamada Sukhara Madhava el Buda le pide al orfebre que le sirviese ese plato solo a él y los otros platos a los monjes después él le pide que las sobras fuesen enterradas pues él no conocía a nadie en el mundo que pudiese digerirlas por completo con la única excepción del Tathagata después de la comida el Buda sufrió una grave crisis de disentería pero él soporta esa enfermedad con ecuanimidad y no lo disuade para irse otra vez por el camino le dijo a Nanda que extendiese su ropa en el suelo pues se sentía cansado y deseaba descansar después le pide que fuese buscar un poco de agua a un riachuelo cercano a Nanda respondió que prefería aportarle agua del río pues el riachuelo había sido ensuciado por muchas carretas después que el Buda le pidió lo mismo tres veces el obediente a Nanda fue al riachuelo y descubrió que mientras tanto milagrosamente el agua se había vuelto transparente a lo largo del camino el Buda se encuentra con Pukusa un maya discípulo de Alara Kalama el Buda gana la confianza de Pukusa hablándole de sus propios poderes meditativos y Pukusa cogió refugio se volvió un discípulo laico el último en la vida del Buda después él ofreció al Buda dos juegos de trajes matizados con oro el Buda le dijo que le diese uno a Ananda y que le ofreciese a él el otro esta vez Ananda no rechaza el regalo se dio cuenta de que la tonalidad dorada del traje se volvió apagada comparada con la tonalidad dorada brillante de la piel del Buda el Bendito dijo entonces que existían dos circunstancias en las cuales la piel del Tathagata se volvía excepcionalmente clara y brillante el día de su iluminación y el día de su Nirvana final él llegaría al Nirvana final en las últimas horas de la noche siguiente después de haberse bañado el Buda le dijo a Ananda que nadie debería hacer reproches al orfebre Kunda porque el Buda muriese después de haber comido lo que él había preparado las dos mejores ofrendas en el mundo eran aquella después de que el Buda llegó a la iluminación y la que se hace después de que el Buda llegase al Nirvana final Kunda obtendría muchos méritos por su ofrenda larga vida buena salud gran influencia popularidad y un renacimiento celeste el quinto capítulo comienza con la petición del Buda a Ananda de que lo acompañase a la región de Kushinara un bosque de árboles sala de los maya cuando llegaron Ananda le prepara una cama con la cabeza hacia el norte entre dos árboles sala aunque no fuese la estación los árboles estaban en flor y llenaron de pétalos el cuerpo del bendito flores de árboles coral y olores celestiales descendían del cielo y se escuchaba música de las esferas el iluminado dijo entonces no es así Ananda que el Tathagata es venerado y honorado al grado supremo pero cualquiera monje o monja laico hombre o mujer que cumpla con el Dharma viva con restituz el Dharma coja el camino del Dharma ese venera y honora el Tathagata al grado supremo el venerable Upavana abanicaba entonces al bendito cuando el Buda le dijo que se apartase Ananda deseaba saber por qué el Buda explica que innumerables divinidades habían venido de todas las direcciones del universo para ver una última vez a un ser plenamente iluminado que se ve tan raramente pero como Upavana un monje eminente estaba delante de él ellos no podían verlo bien Ananda preguntó otros detalles que concernían a los dioses él supo que los que no estaban liberados de las pasiones estaban llorando y gimiendo mientras que los que estaban liberados permanecían tranquilos y resignados el Buda le da a Ananda otra indicación existe en el mundo cuatro lugares dignos de veneración que pueden inspirar a un discípulo fiel el lugar de nacimiento del Buda Lumbini el de su iluminación Bodhgaya el lugar en donde enseña el Dharma por la primera vez Sarnath y el de su Paranirvana Kusinara cualquiera que fallezca con la confianza en el corazón durante un peregrinaje a uno de esos lugares obtendrá un renacimiento celeste aparentemente fuera de lugar Ananda pregunta sobre lo que ya habíamos hablado del comportamiento que hay que tener con las mujeres después él pregunta cómo la Sangha debería tratar el cuerpo del bendito la respuesta fue Mordaz no perdáis el tiempo Ananda en honorar el cuerpo del Tathagata es mejor que os esforcéis en vuestro propio bien hay bastantes sabios padres de familia para rendir homenaje al cuerpo del Tathagata Ananda pregunta entonces cómo los laicos deberían efectuar la ceremonia de funerales el Buda les da instrucciones detalladas sobre la cremación y sobre la creación de una estupa cuatro seres son dignos de una estupa un Buda supremo un patriaca Buda un discípulo Arhat un rey del mundo la persona que construye una estupa adquiere también mucho mérito después Ananda abrumado por la tristeza se hizo a un lado se agarró al marco de la puerta y llora él sabía que aún tenía que luchar y conquistar y el Buda que tenía tanta compasión hacia él pronto ya no estaría allí ¿qué fruto quedaba de esos 25 años de servicio? esta famosa escena es a menudo representada en el arte budista ella recuerda a los cristianos llorando al lado de la cruz cuando el Buda ya no vio a Ananda preguntan dónde estaba le hizo llamar y le dijo no te lamentes Ananda no te he dicho muchas veces que todo cambia y desaparece como algo que ha venido a esta existencia no sería destruido durante mucho tiempo Ananda ha servido al Tathagata con alegría sensibilidad sinceridad y sin reserva con acciones palabras y pensamientos de amor tú has adquirido mucho mérito Ananda continúa tus esfuerzos y tú serás pronto liberado de toda mancha él menciona después una vida anterior en donde Ananda lo había servido y había acumulado mucho mérito temporal después de haber predicho así por segunda vez que Ananda llegaría pronto al estado de Arhat el iluminado se gira hacia los monjes y pronuncia una vez más el elogio de Ananda todos los budas del pasado también han tenido excelentes servidores y todos los budas del futuro los tendrán también la manera en que Ananda se comporta con los demás es admirable si un grupo de monjes viene a verle ellos se sienten felices en su presencia y si les habla del Dharma se ponen contentos al escucharle y cuando permanece en silencio ellos se sienten decepcionados es igual con las monjas y los laicos hombres y mujeres cada asamblea a quien Ananda enseña se llena de alegría y cada uno desea continuar escuchándolo Ananda tiene esa popularidad admirable extraordinaria que sólo encontramos en reyes del mundo ahí vemos como a menudo en los textos se observan las dos maneras complementarias en que el Buda actuaba con Ananda por un lado un gran elogio delante de los demás monjes y por otra parte el recuerdo constante de que tenía que remontar los últimos obstáculos después de esta alabanza Ananda orienta la charla hacia otro tema él sugiere que podría ser mejor para el Buda no morir ahí en esa región alejada sino en una de las grandes capitales como Sabati Rajagaja Kosambi o Benares nos damos cuenta de que él no le propuso Kapilabhatu la ciudad natal del Buda pues acababa de ser saqueada y casi completamente destruida por el hijo del rey Pasenadi él no la cita igual que no nombra Besali porque el Buda había dicho que ya no volvería allí Ananda pensaba que los funerales serían mejor organizados en una de esas grandes ciudades por los discípulos laicos que vivían allí pero el Buda acostado en su lecho de muerte le explica en detalle por qué Kusinara no era un lugar insignificante él había vivido mucho tiempo atrás cuando era Maja Sudhasana el rey del mundo él había fallecido en ese lugar al menos en seis veces como rey del mundo esta sería la séptima y última vez el esplendor y la magnificencia de ese reino habían sido destruidas habían desaparecido se habían desvanecido y darse cuenta de eso era suficiente para dar la espalda a todas las cosas condicionadas la charla del Buda sobre Maja Sudhasana fue la última gran enseñanza que dio después él deja que Ananda dejase entrar a los maya de Kusinara para que pudiesen despedirse de él en esa época un religioso errante llamado Suvana que se encontraba en Kusinara oyó hablar del inminente paranirvana del Buda reflexionando sobre la rareza de la aparición de un Buda en este mundo él desea antes de que fuese demasiado tarde que el Buda respondiese a una duda que él tenía él ruega a Ananda que le dejase acercarse al Buda a lo que Ananda se niega diciendo que el Buda no debía ser molestado en su lecho de muerte Ananda lo rechaza por tres veces por amor hacia el Buda pero el Buda que había escuchado la conversación pidió a Ananda que dejase que se acercara él desea preguntarme algo sobre el Dharma por amor hacia el conocimiento no para crear problemas entonces Subada pregunta todos los maestros hoy en día pretenden estar iluminados pero sus enseñanzas se contradicen ¿cuáles están verdaderamente iluminados? el Buda elude la pregunta y dice allí en donde se encuentre el noble óctuple sendero se puede encontrar la verdadera vida santa y allí pueden encontrarse los cuatro frutos de la vida de Errante si monjes viven de manera justa entonces el mundo jamás estará sin Arhats de verdaderos santos durante más de 50 años he sido monje y he expuesto el Dharma sin conexión con el Dharma no puede haber una vida santa esta breve enseñanza fue suficiente para su Vada para realizar el Dharma en sus múltiples aspectos y para coger refugio en el Buda cuando él pide ser admitido en la sangha monástica el Buda lo instruyó y en la regla según la cual los errantes de otras religiones deberían pasar un periodo de prueba de cuatro meses su Vada acepta de buena gana aunque su periodo de prueba tuviese que durar cuatro años el Buda lo acepta inmediatamente haciendo una última excepción y unos minutos más tarde este último discípulo monje del Buda se convirtió en un Arhat el sexto capítulo del Sutra comienza con las últimas instrucciones del Buda en primer lugar recomienda a sus monjes jamás pensar después de su muerte que ya no tenían ningún maestro pues el Dharma y el Vinaya serán sus maestros después de mi partida hasta nuestros días la palabra del Buda plasmada en los textos permanece determinante para sus discípulos en segundo lugar después de su muerte los monjes no deberían dirigirse unos a otros llamándose amigo los monjes más ancianos podían llamar a los jóvenes con la palabra amigo o por su nombre pero los jóvenes deberían emplear la palabra venerable esta regla afirma la preeminencia acordada a la ancianidad en la sanga independientemente de las cualidades personales que deben de tener los monjes y monjas la tercera instrucción le daba a los monjes el permiso de abolir los preceptos menores y de menor importancia y todo lo que eso implicaba siguiendo su buen juicio la cuarta y última instrucción era imponer el castigo superior al monje Changna Ananda pregunta cómo debería comprender eso y el Buda le explica que no debía hablar ni dar consejos o instrucciones a Changna mientras no se hubiese arrepentido después de estas instrucciones que Ananda debería obedecer el Buda se dirige una vez más hacia todos los monjes reunidos allí les pregunta si tenían alguna duda o alguna dificultad concerniendo al iluminado el contenido y significación del Dharma la Sangha y sobre todo el camino de la práctica ellos deberían exponer sus dudas de manera a no arrepentirse más tarde cuando la voz del Buda se hubiese extinguido aunque el grupo había sido interrogado tres veces nadie dijo nada Ananda entonces dijo que se sentía asombrado que ningún monje tuviese dudas el Buda lo corrige una vez más pues Ananda no podía tener la certeza que realmente nadie tenía ninguna duda podía ser que un monje no deseara exponer su duda o que no tuviese conciencia de ella en ese último momento sólo alguien con un conocimiento total era capaz de conocer eso que no había dudas pero en realidad era exactamente como Ananda había dicho el Buda el Buda muestra así la diferencia entre la confianza de Ananda y la penetración de un ser iluminado como él el menos realizado de los 500 monjes presentes había entrado en la corriente y la ausencia de dudas es una de las señales de esta realización una vez más el Buda se dirige hacia los monjes reunidos para darle sus últimas palabras de adiós ahora monjes yo os declaro esto está en la naturaleza de todas las cosas condicionadas el desaparecer esforzaos con diligencia en alcanzar la meta después de haber pronunciado estas palabras el bendito accede a los cuatro llanas y a las esferas sin formas de la absorción meditativa hasta el estado de la cesación de percepciones y de sensaciones mientras que el Buda estaba en la cesación Ananda dijo a Anurudha el bendito ha llegado al Nirvana final venerable él ya no le hablaba como un amigo sino como a un venerable aunque hubiesen sido ordenados monjes el mismo día Anurudha teniendo el ojo divino le corrige el Buda está en un estado de cesación pero aún no ha fallecido reconocer esta última diferencia sutil sólo le era posible a un Arhat como Anurudha experto en clarividencia el Buda recorrió después los nueve estados de concentración en orden decreciente hasta el primer yana después se eleva de nuevo hasta el cuarto yana y durante su absorción en ese yana fallece en el momento en que finaliza la vida del bendito la tierra tiembla y el trueno ruge exactamente como lo había predicho el Brahma Sahampati que había convencido al Buda a enseñar y que ya había llegado al estado de no retorno pronuncia una estrofa remarcando que la impermanencia afecta incluso al cuerpo del Buda el rey de los devas Saka que ya había entrado en la corriente pronuncia una estrofa que repetía la famosa frase proclamada por el Buda en sus enseñanzas las condiciones son verdaderamente efímeras Anuruda formula dos estrofas serenas pero Ananda se lamenta entonces llegó el miedo y los cabellos se erizaron cuando él el perfectamente realizado el Buda se apagó y todos los que entre los 500 monjes aún no habían llegado a la plena liberación de las pasiones se lamentaban como Ananda el venerable Anuruda sin embargo los consuela él les recordó que la inmutable ley de la impermanencia les hace constatar la presencia de divinidades invisibles de las cuales algunas se lamentaban y otras ya estaban libres de las emociones Anuruda pasa el resto de la noche hablando del Dharma con Ananda durante los 43 años de vida errante ni una sola conversación sobre el Dharma tuvo lugar entre esos dos hermanos Anuruda se dedicó ahora a su hermanastro que tanto necesitaba el consuelo al amanecer Anuruda que asumía de manera natural el papel de dirigente entre los discípulos cercanos le pide a Ananda informar a los mayas del Nirvana final del Buda cuando Ananda transmitió su mensaje los mayas colectaron todo lo que se necesitaba para una gran ceremonia de funeral flores incienso y otras cosas y después se fueron en procesión hasta el bosque de árboles sala ellos rindieron homenaje al cuerpo del Buda con danzas alegres cantos música banderas flores e incienso hasta el séptimo día puede parecer extraño que hayan pensado en organizar una fiesta en un momento así pero ¿por qué deberían estar tristes? eso no hubiese cambiado nada bailando y cantando ellos testimoniaban su respeto y su veneración hacia el Buda ellos estaban felices porque un Buda había aparecido en el mundo porque habían escuchado el Dharma porque él había viajado mucho tiempo a través de la India enseñando a las multitudes y porque había fundado una Sangha para preservar el Dharma el séptimo día ellos formaron una pira para la cremación cuando los maya quisieron encender el fuego no pudieron lograrlo Anuruda explica que las divinidades lo impedían porque deseaban esperar que llegase el venerable Mahakasapa ausente durante los últimos días del Buda y que ya estaba en camino hacia Kusinara con un grupo de monjes cuando llegó Kasapa y el grupo de monjes circunvalaron tres veces el cuerpo del Buda como último testimonio de respeto hacia el bendito entonces la pira funeraria se enciende sola y el cuerpo del Buda arde hasta que solo quedaban los huesos no encontraron cenizas cuando se enteraron de la noticia del fallecimiento del Buda todos los clanes de los alrededores enviaron mensajes pidiendo reliquias para poder construir estupas que las contendrían sin embargo los mayas reclamaban reliquias solo para ellos pues el Buda había fallecido en su territorio fue necesario que un brahmán le suplicase que no se peleasen por las reliquias del más grande dispensador de paz y les propone compartirlo todo en ocho para que se dejasen doblegar es así que los osamentos del Buda fueron divididos en ocho partes el brahmán pide la urna y otro clan recibió las cenizas de la pira este arreglo permitió erigir diez estupas de homenaje después del paranirvana del Buda Ananda explica en verso su situación después del fallecimiento del Buda mi compañero ha partido el maestro también ha partido ninguna amistad iguale ahora esto la atención vigilante sobre el cuerpo los venerables ahora han partido los nuevos no me agradan hoy yo medito solo como el pájaro que regresa a su nido los funerales finalizados Ananda solo tenía una cosa por hacer llegar a la liberación total predicha por el Buda Kasapa le aconseja que viviese en el bosque de la provincia de Kosala cerca de los Maya y de los Akia pero cuando se supo que el servidor del Buda vivía en solitario en el bosque cercano fue inundado de visitas los discípulos laicos querían ser consolados por el fallecimiento del Buda y también por el fallecimiento de Sariputra Mogallana y de su rey tan justo y bondadoso Pasenadi los cuatro habían fallecido en ese año día y noche en los pueblos y en el bosque Ananda debía consolar a los discípulos laicos jamás estaba solo entonces a causa de eso una divinidad que vivía en el bosque preocupada por los progresos espirituales de Ananda se le apareció y le dijo habiendo penetrado en el bosque al pie de un árbol habiendo colocado el Nirvana en tu corazón medita Gotama y no seas negligente ¿en qué te va a ayudar este alboroto? la exhortación de esta divinidad anima en Ananda el sentimiento de urgencia en el intervalo el venerable Mahakasapa había decidido convocar un concilio de monjes para reafirmar el Dharma y el Vinaya la situación en la región de Kosala no era segura la asamblea debería realizarse en Raja Gaja bajo la protección del rey Ahatashatu se esperaban 500 monjes entre los cuales Ananda era el único que no era un Arhat él conocía la mayoría de las enseñanzas del Buda y es por eso que su presencia era indispensable en la asamblea cuando la fecha fijada para la reunión se acercaba el venerable Anuruda propone que Ananda fuese admitido solamente si se hubiese liberado de las últimas manchas y hubiese conseguido el estado de Arhat él conocía el poder de esa estimulación y ella tuvo el efecto deseado cuando Ananda escuchó esta severa condición emplea todas sus fuerzas para realizar el Nirvana practica los cuatro fundamentos de la atención durante toda la noche sentado y andando una y otra vez al alba cuando se preparaba para acostarse después de una noche entera esforzándose en el momento preciso en que levantó los pies del suelo y antes de que su cabeza se recostase sobre la almohada su mente se liberó de todas las manchas ese mismo día la reunión tenía que comenzar un lugar le había sido reservado con la esperanza de que él lo conseguiría en cuanto todos los monjes se sentaron llegó a Ananda volando gracias a su poder psíquico y se sentó en su sitio viendo eso Anuruda y Kasapa supieron que él había logrado su objetivo y le demostraron su alegría después declararon abierta la reunión durante esa reunión Kasapa interroga al guardián de la disciplina Upali sobre cada regla y su origen de manera que el binaya fue escrito en primer lugar el punto siguiente de la orden del día fue la doctrina Kasapa interroga primero a Ananda sobre las enseñanzas más largas que más tarde se llamaron diga ni calla y después sobre las enseñanzas medianas que después se llamaron magi jima nikaya y finalmente las enseñanzas conectadas después de la recitación del dharma y el binaya Ananda menciona los puntos que el buda le había dejado en herencia para que los explique él dijo a la asamblea que el buda había permitido abolir los preceptos menores y de menos importancia los venerables no pudieron ponerse de acuerdo sobre el significado de preceptos menores y de menos importancia entonces Kasapa tomó la palabra si la asanga comienza desde ahora a abolir reglas los laicos van a decir que apenas el buda se ha ido nosotros ya nos hemos relajado como ignoramos qué reglas son lo mejor sería no abolir ninguna y haciendo eso podemos estar seguros de no actuar contra la voluntad del buda entonces así se hizo los más ancianos de los monjes presentes dijeron que Ananda había faltado a la disciplina no preguntando qué quería decir reglas menores y que él debería confesar ese error en segundo lugar fue acusado de haber cosido un traje para el bendito habiendo pisado la tela él respondió que nada había estado más lejos de su mente que la falta de respeto hacia el bendito sin embargo si los venerables consideraban que él había cometido un error él lo aceptaba como tal tercero le critican por haber permitido a las mujeres ser las primeras sin inclinarse delante de los restos mortales del bendito él respondió que dado la hora del funeral había pensado autorizar a las mujeres a rendirle homenaje en primer lugar para permitir que volviesen a su casa antes del anochecer pero aceptaba lo que decidiesen los ancianos la cuarta acusación que le formularon los monjes fue haber cometido la falta de no rogar al bendito que permaneciese todo el león Ananda se defendió diciendo que había sido aturdido por Mara en ese momento y que no era consciente de sus actos la actitud de Ananda en frente de esas acusaciones era ejemplar él se sometía a las decisiones de los ancianos aunque no veía ninguna maldad en sus actos después Ananda comparte la segunda instrucción que el Buda le había dado justo antes de morir que era infligir al monje Changna el castigo superior la asamblea le pide a Ananda que le presentase él mismo esta decisión a Changna Ananda protesta pues Changna era una persona violenta e indisciplinada la asamblea le aconseja de que se hiciese acompañar por algunos monjes a la cabeza de un grupo importante él partió para Kosambi en donde vivía Changna y le informa de la última voluntad del Buda había sido declarado muerto para la Sangha este castigo había sido explicado por el Buda al domador de caballos Kesi él lo aplicaría a los monjes que su comportamiento no pudiese ser corregido ni por la amonestación ni por la disciplina el que no pudiese ser corregido con estos métodos sería considerado como muerto en la Sangha no se le hablaría hiciese lo que hiciese cuando Changna escuchó esta sentencia se sintió tan aterrorizado que se desmayó cuando recobró la conciencia se sintió profundamente avergonzado de que la última instrucción del Buda a la Sangha hubiese sido la proclamación de este castigo para él eso le da el impulso necesario para producir un esfuerzo más enérgico y en poco tiempo él se convirtió en un Arhat así este castigo se vuelve el último acto de compasión del Buda en beneficio del monje Changna acto cuyo efecto se manifestó después de la muerte del Buda convertido en un Arhat Changna fue a ver a Ananda para rogarle que anulase la sentencia Ananda respondió que el castigo había dejado de ser efectivo en el momento en que obtuvo la liberación de sus manchas después del paranirvana del Buda el venerable Mahakashapa asumió la dirección de la Sangha como discípulo más respetado su estatus sin embargo no era el de un refugio como lo había sido el Buda ni tampoco un patriarca siendo simplemente el más reverenciado de los monjes y el que tenía más autoridad él figuraba de alguna manera como símbolo de la obediencia al Dharma y la disciplina todos se dirigían a él para decidir cada una de las cosas que concernían a la Sangha él se convirtió así en el venerable jefe de la Sangha después de él venía Ananda segundo venerable dirigiendo el segundo santo más venerado designado para cuidar a la Sangha monje desde hacía más de 40 años sobrevivió al Buda durante 40 años más después de haber sido el servidor personal del Buda durante 25 años se volvió el más eminente de los Arhat por una duración similar en la época del segundo concilio 100 años después del Paranirvana del Buda vivía aún un discípulo personal de Ananda era un viejo monje llamado Sabakami quien decían estaba en la Sangha desde hacía 120 años cuando Ananda tuvo 120 años sintió que su final estaba cerca él se fue de viaje de Rajagaja hacia Besalí exactamente como su maestro lo había hecho sabiendo que pronto Ananda llegaría a su Nirvana final el rey de Magadha y los príncipes de Besalí se apresuraron en ir cada uno por su lado para decirle adiós con el fin de ser equitativo con las dos partes Ananda eligió una muerte conforme a su naturaleza mesurada se eleva en el cielo por sus poderes sobrehumanos y deja que su cuerpo se consuma por el elemento fuego las reliquias fueron compartidas y se crearon estupas después de su fallecimiento los venerables que componían la revisión posterior del canon añadieron tres estrofas en la sección del Teragata sobre él de gran saber servidor del Dharma guardián del tesoro del gran sabio Ananda el ojo del mundo entero ha llegado al Nirvana final de gran saber servidor del Dharma guardián del tesoro del gran sabio Ananda el ojo del mundo entero sabía apartar el velo de la oscuridad el profeta que lo recordaba todo con la memoria agudizada y firme el venerable que mantenía el verdadero Dharma Ananda era una mina de joyas aquí finaliza la biografía de Ananda la biografía la biografía la biografía la biografía de Ananda la biografía